Amigos de Pasión por las Motos, me encuentro en la tienda BRC de la Zona 4 Capitalina y me encuentro muy bien acompañado de Luis Figueroa. Luis, bienvenido a Pasión por las Motos. Richi, gracias por estar acá en su casa, Motoshop BRC, nos sentimos contentos, hoy queremos presentar este nuevo modelo que es una moto específicamente para niños, 60 centímetros cúbicos, muy apta para un regalo de fin de año, de fin de temporada o para inicio de año también. Luis, contanos qué características tiene esta hermosa Cayo. Bueno, algo que me gusta mucho es una moto formal para niños, el modelo Cayo, 60 centímetros cúbicos, es un motor de 4 tiempos, enfriado por aire, es totalmente automática la caja. Cuenta con una suspensión de barras telescópicas y también con un monoshock trasero de aspiral reforzado. Cuenta con frenos de disco ventilado delanteros como traseros y con unas llantas todoterreno RIN 10, tanto delantero como trasero. Tiene una capacidad de tanque de 2.5 litros de gasolina y viene con sus rines de metal con rayos reforzados para utilizarlas en todoterreno. Tiene también un sistema de arranque eléctrico y un botón de apagado normal. ¿Cuenta con alguna promoción y los precios de esta motocicleta? Sí, ahorita tenemos un precio de introducción de 6.995 quetzales. Nos pueden visitar en todas las mototiendas BRC. Tenemos planes de financiamiento y también tenemos cuotas con tarjeta de crédito que hoy puede ser un regalito especial para su hijo que lo quiera iniciar en el tema de las motocicletas. O en el tema también ya si lo queremos ver en el tema de motocross o moto enduro que es ideal para niños. Muchísimas gracias Luis. Entonces ya lo saben amigos pueden encontrar esta motocicleta Cayo en todas las tiendas BRC de Guatemala. Yo soy Richie Cardona y esto es Pasión por las Motos. ¡Suscríbete!